Música Bien, nos encontramos en el río de Boba, donde se funde precisamente con el arroyazo. De aquí el río de Boba parte directamente a la desembocadura en Náhuatl, en los memizos de Náhuatl. Para sorpresa de nosotros, estamos haciendo un reportaje para teleoperadora del nordeste, Telenor, para Semana Santa, Telenor 2019, y nos sorprende que la defensa civil esté trabajando precisamente aquí, tan lejos. Actualmente nosotros tenemos 16 años trabajando aquí, era un número numeroso de 56 personas, ya estamos 10 a 12, y ya yo despaché parte de la persona. ¿Y a qué se debe que haya reducido la cantidad de miembros? Usted sabe, una comunidad que ya ha quedado sola, ha pasado dos años de grande, y cuando la comunidad va desapareciendo, va desapareciendo la persona. ¿Pero la asistencia de la persona a este balneario es muy importante? Este año no fue tanta, pero hoy se ha quedado en una multitud muy grande, 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 de ciento y ciento. Este año, por ahí han venido 100, van y vienen y luego vuelven y regresan al otro día. Pero hoy es viernes santo, o sea, esta grabación la estamos haciendo un viernes santo, quizá por eso hay menos personas. Ya mañana es un día donde la gente viene más al río, porque ya tienen menos cosas que hacer, ya vi para domingo, van regresando casi todos. Ok. ¿Cuál es la extorsión que ustedes le hacen a la gente que viene al río de Boca? Actualmente en mi habitación que estoy haciendo, nosotros todo el tiempo lo vamos a apoyar, siempre y cuando ellos tengan como lo ha hecho, todo el tiempo haciendo normal, aquí nunca habido ningún problema, actualmente en nuestra zona. ¿El nombre es suyo? Quisiro Mora, director de la defensa civil. Ok. ¿Su nombre? José Antonio Peraldo, oficial nacional de la defensa civil. Ok. ¿Cuál es su opinión sobre la gente que acuda a esto? Bueno, que tengan más cuidado, que puedan conducir menos, tomar menos, y este bañado siempre estará aquí presente. Si nosotros manejamos temerariamente, entonces no podamos volver. Entonces debemos tener control sobre el alcohol y todas las cosas que malusan las personas. ¿Cómo se llama? De Nayo Liriano, soy de ahí, de Rancho Arriba, trabajo aquí en Rancho Abajo, pero me gustaría de que la defensa civil le buscaran un chismar de arreglo, porque por aquí fácilmente pasó un accidente hoy y no hallamos ni cómo atenderlo, y quisiera que más se puedan preocupar con nosotros. Ustedes tienen precariedades. Sí, porque el que hizo el accidente, el que fue el accidente, viene de otros sitios que nos pertenecen a nosotros aquí en Boba. Entonces, al pasarle eso, nos hallamos qué ponerle, porque quedan demandadas y darme los medicamentos hoy. No sé qué hicieron. No llegaron. Ustedes pertenecen a la defensa civil de San Francisco de Macorizo. Exactamente. A 272 de Vita y Valle. ¿A la qué? A 272 de Vita y Valle. Yo sé, ¿a ustedes no le están sufriendo medicamentos y eso, material de consumo? Bueno, hoy era un día que nosotros estábamos esperando. A mano pelada están. Correcto. Por aquí no hay nada. Entonces, ¿qué pasa? Que este muchacho tuvo un accidente para allá. Y no tuvimos con qué socorrerlo a él, porque tuvimos que mandarlo directo para San Francisco de Macorizo. Nosotros somos directores de la 1 y de la 0, que es la estación, la central de San Francisco de Macorizo. Y nosotros pertenecemos a ella. Esta es la ciudad de aquí, de Rancho Baja. De Rancho Baja. Esto se llama Rancho Baja. Correcto. ¿De las personas que vienen aquí, se quedan aquí o se van? Sí, en primer lugar, no me miro en su concesión. Ok. Sí, algunos se quedan. No todos se quedan, pero muchos se quedan. ¿Y en dónde se quedan? ¿Hay alojamiento? Hay alojamiento en casa de familia y también en una parte de casita de campaña. ¿Casa de campaña? Sí, de campaña, sí. Bueno, la gente está invirtiendo. Esta es una zona donde se está invirtiendo mucho dinero. Pero quizá la gente no sabe qué cantidad de dinero se ha invertido en esta zona montañosa. Sí, nosotros lo que lo solicitamos es a las autoridades que nosotros aquí necesitamos más, necesitaremos camilla, necesitaremos algunos recursos más. ¿Y vehículos? Un vehículo, camilla, un vehículo, un botiquín, porque estamos trabajando a manos peladas. Yo considero que si uno pone las personas, pero también que las autoridades, hay para eso, que se recopere con esas cosas, porque estamos en un caso demasiado lejos de la ciudad y necesitamos de que haya otra protección, porque estamos a manos peladas. Actualmente, para mí es muy importante que ustedes vayan aquí, porque nosotros actualmente desde la Defensa del Servicio, tienen dos años que no vienen a donde nosotros, por lo menos a tomar en cuenta, a chequearnos, a supervisarnos. Más luego, la policía tiene dos años que no vienen aquí. Y nosotros necesitamos los militares, porque actualmente no está pasando. Pero aquí muchas veces montan campo de tiro que vale la pena. Precisamente hoy una persona se le rompió una pierna y tuvo problemas. Ellos no tuvieron cómo asistirlo. No tenían ningún tipo de medicamento. Y es una situación lamentable que están viviendo estas gentes que se dedican a trabajar de una forma difícil, voluntaria y a mano pelada.